Hola, mi nombre es Javier Collado, soy usuario bimodal, tengo audífono e implante coclear. La causa de mi enfermedad no tiene un diagnóstico comprobado, simplemente a los 32 años yo percibí el tono del teléfono diferente de un oído al otro y por tal razón me tuve que equipar con dispositivos auditivos. Cuando yo me enteré de lo que me estaba pasando, porque yo pensé que era un tapón de cera, se me vino el mundo abajo. Yo pensé que no iba a poder escuchar la voz de mis hijos que estaban por nacer. Yo fui usuario de audífonos durante muchos años hasta que un día mi doctora me sugirió implantarme, porque lo que sucedía es que uno de los lados, el oído, ya no tenía rendimiento con el audífono. El encendido a mí me generaba muchas dudas, era saber si iba a poder escuchar, muy similar al sonido acústico y con muchas expectativas. En mi caso fue un volumen descomunal el que escuché. Antes de empezar con la hipoacusia tenía una grabación que tenía unas maracas, un sonido muy agudo en la introducción y cuando la hipoacusia irrumpió esas maracas desaparecieron de la grabación, como si alguien las hubiera sacado. Al implantarme después volvieron a aparecer esas maracas. La rehabilitación fue muy importante porque me generó mucha confianza y además pasito a paso iba generando cada vez espacios con más sonidos en mi vida cotidiana, en mis comunicaciones y con lo que me apasiona que es la música. Yo aconsejo que hay que animarse a conectarse nuevamente con sonidos que en mi caso yo los había perdido. Al operarme volvieron a aparecer.